Hola, muy buenas aquí Bolitas Air en un nuevo vídeo de Downless Espero que os esté gustando esta serie y hoy vamos a enfrentarnos a un Balomir Que la verdad me ha costado bastante y espero que os guste esta partida ¡Dentro vídeo! Vale, chaga yo No, no ¡Hostia! ¿Y eso? ¡Guau! ¿Qué coño? ¡Que yo, que yo, que yo! Sí, sí, que si me aleo Nada más, hagan alguna ¿Qué? Ah, va Le tenía que partir la cara Pues nada, ponte delante, ponte a partir delante No, no, no ¡Hostia! O sea, me acabo de meter debajo del bicho Y no veas cómo se ve ¡Hala! Me ha dado Me ha aparecido Pues sí Estoy intentando echarle Ah, sí se hace Vale, 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 vale ¡Bof! Yo no lo he esquivado, no lo he esquivado ¡Hostia! Aquí hay una gema de esa Bueno Bueno, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Así que ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola